Wow, ok, estamos empezando este video en español O sea, de verdad, estoy muy nervioso La gente que me conoce sabe que yo en la cámara no hablo mucho español porque me cuesta Bueno, lo que pasa es que me pongo nervioso y siento que la gente se va a burlar de mi Así que por favor, si están mirando este video, si están viendo este video No se burlen de mi Pero ok, empecemos Hola a todos, mi nombre es Mario Selman Y si no me conocen, hola Eh, soy Mario Selman Bueno, hoy voy a hacer mi primer video en español He tenido este canal de YouTube por 3 años creo Y por fin, octubre 21 de 2018, estoy haciendo mi primer video en español O sea, completamente en español Ustedes me lo han pedido por tanto tiempo y perdón, perdón, perdón Lo he querido grabar, pero, como ya les dije, me pongo nervioso enfrente de la cámara cuando hablo español Pensé que lo mejor sería hacer un Q&A Donde ustedes me preguntan preguntas y yo las respondo Para que ahí la gente que no me conoce muy bien me conozcan un poquito más La gente que me sigue, que solo habla español y no habla nada de inglés Ahora, por fin, van a entender Un poquito más de mi vida, un poquito más de mí Y listo Ok, bueno, antes de empezar Si quieren ver más videos de mí, porque voy a empezar a hacer más videos en español Y también voy a seguir haciendo videos en inglés Por favor, suscripten Subscribe Solo voy a decir subscribe Por favor, subscribe Y ya, empecemos Oh, my God ¿Qué comida podrías comer por todo tu vida sin odiarla? Una tostada con aguacate y un huevo Esa es mi comida favorita y comería eso por el resto de mi vida Miranda pregunta ¿Cuánto regresas a México? Ya necesito conocerte Bueno, yo justo acabé de llegar de México Porque fui a los Elliot Awards Pero sí, cada vez que voy a México me encanta O sea, de verdad me encanta Les digo a todos A Caipuche A Sebas Que México siempre me deja tan sorprendido O sea, ustedes están locas De verdad Están locas Así que la pregunta fue ¿Cuándo regresas a México? Espero que muy pronto Cualquier oportunidad que tenga para ir a México Voy ¿Vendrás pronto a Ecuador? Me llegaron muchas preguntas diciendo ¿Cuándo vienes a Perú? O ¿Do you like Colombia? Y háganme caso que sí, sí, sí Quiero ir a Perú Quiero ir a Colombia Quiero ir a Uruguay Paraguay Argentina Ecuador Todos estos países que yo sé que son tan bonitos Y también conozco gente de ahí O sea, sí quiero ir Todavía no hay nada premiado para eso Pero estoy 100% seguro O sea, 150% seguro que va a pasar ¿Harías un cover en español? Sí O sea, 100% No solo iría un cover en español Pero también me gustaría hacer música en español Si no saben Yo estoy trabajando mucho en música ahora O sea, no me gusta hablarlo mucho Porque todavía no va a salir nada Pero Si estoy trabajando en la música Y música en español es algo que estoy súper interesado en hacer ¿Lo dije bien? Ah, ahí No sé ¿Cuál es la cosa que menos te gusta de ti? Saludos La cosa que menos me gusta de mí es... Ah, sí Inseguridad A veces soy súper inseguro No sé si esa es la palabra en español Pero yo creo que me entienden En muchas cosas Cuando grabo videos Cuando... No sé, pero a veces soy muy inseguro Y no me gusta eso de mí mismo Prefío ser confident Y amarme a mí mismo Y eso O sea, hay que trabajar en eso Todo el mundo tiene que trabajar en eso ¿Qué comida típica de Chile te gusta más? Ok No sé cuáles comidas son de Chile O de otros países Pero comidas que me gustan mucho Que mi mamá y mi papá y todos hacían en Chile Son sopa y pillas Humitas Me encantan humitas Pastel de choclo Empanadas de queso Uy, mi abuelita hacía una... En una taza Creo que se llaman tazas Ponía huevo, pan No me acuerdo cómo se llamaba Pero eso también estaba súper rico ¿Cuánto mides? Yo sé que es diferente en Estados Unidos Contra el resto del mundo Pero Mido cinco feet Y nueve inches Creo que nueve inches O quizás ocho ¿De qué te vas a disfrazar por Halloween? Te miss, oh, te miss too Para Halloween todavía estoy pensando No sé lo que voy a hacer Estoy entre dos cosas ahora Pero también quizás las cambio Pero tampoco les quiero decir Porque quiero que sean una sorpresa Así que todavía no sé ¿Cómo fue tu experiencia en España? ¿Te gustó? Volve pronto, porfa España fue... Wow Tiene tanta cultura La gente es tan buena Me sentía tan seguro También estando ahí No sé Me encantó O sea, voy a ir a España mucho más Voy a ir por todo España Porque solo puedo ir a Málaga esta vez Pero quiero ir a Barcelona, Madrid Quiero conocer todo España es un lugar tan bueno Y un lugar con tanta cultura No sé, hasta me dan ganas de vivir ahí por un tiempo Quizás puede pasar, no sé Ahí veamos, ahí veamos ¿Recuerdas la primera vez que alguien te reconoció O te pidió una foto? Ok, la primera vez fue... De lo que me acuerdo Creo que fue en Houston, Texas Y fue en el primer tour O la gira que he hecho Aterrizamos en el aeropuerto en Houston, Texas Por primera vez estuve ahí Y en el aeropuerto fue la primera vez que conocí a algunos de ustedes Fue súper tierno Y igual un poquito raro Porque nunca conocí a uno de ustedes en vida real O sea, acá Así que esa fue la primera vez que sentí la emoción Y el amor Y un abrazo O sea, todo eso... Me encanta, me encanta Mi cosa favorita de todo lo que hago De acting, de música De YouTube De Musical Y de YouNow De todo lo que he hecho Lo más favorito para mí es solo conocerlos Y darles un abrazo Y decirles gracias Por siempre estar apoyándome y todo eso ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Mi palabra favorita en español No sé Bueno, esto no es una palabra Pero no sé Noto que Juan y Caipoche y... No sé, mucha gente que conozco que lo es español En vez de decir hola Dicen Oli Y me encanta Cada vez que lo escuchas como Así que Oli 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 ¿Planéas hacer un tour por Latinoamérica? Vente a Perú Saludos Bueno, ya lo dije antes Pero sí Me encantaría hacer un tour Me encantaría ir a todos los países Y obviamente Perú Pero todavía no hay nada planeado Una pregunta en inglés Pero yo la voy a traducir En inglés dice ¿Tienes animales creciendo? By the way, I love you Me preguntó ¿Has tenido... ¿Cómo? ¿Tuviste... Uh... Uh... Pets Animales Creciendo ¿Tuviste animales creciendo? By the way, te amo Ok Sí, o sea Bueno, esto va a ser un story time Bueno, toda mi vida Yo y mi hermana Cat Hemos querido un perro Y hace un año y medio Se me ocurrió la idea De ir a un pet store Fui sin decirle a mi mamá Sin decirle a mi papá Le dije a mi hermana chica Y también a mi hermana grande Y fuimos a comprar un perro Y después de comprar ese primer perro Compra el segundo Y ahí tenemos dos perros Pero que están en Florida Y yo estoy en California Y los extraño mucho ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tie... ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cómo? Es tan difícil de decir eso ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta ir al gimnasio mucho Voy al gym Sí No sé, me gusta estar mucho con amigos Y pasarlo bien ¿Qué se te complicó más al aprender español? I love you I love you too Bueno, no sé si saben Pero el primer lenguaje que aprendí fue español Aprendí inglés en el colegio en Chile En realidad ni siquiera sé si la gente sabe esto Pero yo nací en Chile Y viví en Chile por 7 años Y después me mudé a Florida Así que aprendí español desde bebé Porque mi mamá y mi papá no hablaban nada inglés La única razón que aprendí inglés fue Uno, porque fui a un colegio donde hablaran inglés Y dos, porque me mudé a Estados Unidos ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido hasta ahora? La mejor experiencia que he tenido hasta ahora Wow Está difícil porque de verdad he tenido tantas buenas experiencias Tantas cosas que me han pasado Que nunca en mi vida he pensado que iban a pasar Pero la mejor experiencia que he tenido Sí o sí Fui a un tour, una gira Que fue por... Ni sé qué no sé cuántas ciudades Creo que fueron 20 ciudades en todo Estados Unidos O sea, conocí casi todo Estados Unidos Que es como algo que nadie se lo piensa Que va a poder hacer un día No sé si me explico bien, pero yo nunca en Chile pensaba que iba a pasar eso También cuando llegué a Florida y estaba trabajando en el colegio No pensaba que iba a poder hacer eso Hice una gira por todo Estados Unidos Y también fui a Paris, France A London, England Y a Amsterdam, Netherlands Creo que quedó en Netherlands Y esa fue la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida Aprendí tantas cosas solo viajando También fue una gira gigante No conocía tanta, tanta, tanta gente Hicimos unos shows super cool O sea, de verdad fue la mejor experiencia Es lo que más extraño Extraño mucho estar en tour Y también extraño estar en el escenario Y en los meet and greets y todo eso Pero va a pasar pronto Yo sé que va a pasar pronto Vamos a ir en tour muy pronto ¿En tu casa con tu familia hablan español o inglés? En mi casa se habla solo español Yo creo que por eso todavía lo puedo hablar Porque imagínate si hablo solo inglés en la casa ¿Dónde voy a hablar español? Porque en el colegio se habla inglés Así que díganle gracias a mi mamá y mi papá Porque si no fuera por ellos Ahora no podría hacer este video ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? Me gustaría aprender francés, italiano y Chinese Mandarin ¿Cómo ha sido ser un latino en América? Me encanta esta pregunta en realidad Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos al principio Me ponían en clases de... Creo que se llama ESOL Era donde todos los latinos se juntaban Al principio me sentía un poquito separado Como la gente que es de acá está en un lado Y la gente que vino de otro país está en otro lado No sé Me sentía como un outsider Pero aprendí inglés rápido Y por suerte tengo una familia súper buena Que también me ayudó con todo Así que no creo que haya sido una experiencia mala Al contrario Me gusta mucho poder estar en Estados Unidos Y también poder representar a Chile Como que un chileno llegó a Estados Unidos Vive en Florida y ahora está haciendo esto No sé, me encanta Quizás no soy la mejor representación de Chile Pero me gusta poder ser eso ¿Qué se siente vivir lejos de tu familia? La verdad, la verdad, la verdad Es que cuesta mucho Lo extraño mucho Extraño a mi mamá muchísimo Extraño a mi papá mucho A mis hermanas A los perritos Extraño a mi casa Despertarme con ellos O sea, por suerte tengo amigos que son muy buenos Y se preocupan de mí y todo eso Pero lo que más extraño es como sentir El amor de familia Que creo que nadie más tiene ese amor Que tu familia te tiene Si estoy enfermo me cuidan Si estoy triste me hablan O sea, como que No sé, soy su hijo Y son mis papás Y extraño eso Pero tengo 18 años Estoy creciendo Es la vida normal Y yo creo que me está yendo bien ¿Cuál es tu película favorita? Hace poco fui a ver la película A Star is Born Y también quiero que vean este video De quien llegó a la película Pero sí, A Star is Born Fue una película O sea, me dejó en shock Después O sea, no me podía mover Estaba solo sentado Todo el mundo estaba llorando O sea, les recomiendo muchísimo Empanada de pino ¿Empanada de pino o de queso? Mmm, difícil Porque me encantan Las empanadas de queso Y las empanadas de pino A veces tienen Bueno, siempre tienen Esa cosa gigante Que odio Pero también tienen Raisins No sé cómo se dice en español Pero a veces no me gustan Así que voy a tener Hay que decir las de queso Yo me acuerdo el día Sí Yo siempre tengo algo Que no les puedo decir Pero lo que estoy trabajando Mucho ahora Es YouTube Quiero empezar a crear Contenido en español Y en inglés Y también ser constante Porque eso es lo que me cuesta Mucho en YouTube Así que el proyecto Por ahora Que les voy a decir Es YouTube Hacer más videos Hacer más contenido Hacer cosas más originales YouTube es mi main focus Por ahora ¿Qué opinas de que Aún no me firmas mi revista? Te quiero ¡Qué tiendo! Bueno, ¿sabes qué? Nunca lo anuncié bien Pero estuve en la revista Tú De México Y me da pena Pero sí, estuve en la revista Tú Y fue una experiencia Super cool Ok Y la última pregunta es ¿Cuáles son tus planes Para 2019? Hacer contenido en YouTube Bueno y constantemente Música Tour Y espero algo con actuación Esas son mis cuatro cosas Que me voy a enfocar mucho En 2019 Y cualquier otra cosa que pase There it is Ok Hice mi primer video en español Yay No sé cómo me fue No sé si lo hablé bien No sé si me expliqué bien No sé, no sé Si les gustó este video Por favor Subscriptense Subscribe ¿Cómo se dice? También denle un like Y comenten abajo Qué más videos en español Quieren ver Porque voy a seguir haciendo videos en español Si les gusta Si no Está bien Vuelvo al inglés Pero gracias a toda la gente Que me apoya Les quiero muchísimo Ya Nos vemos en el próximo video En este canal De YouTube Donde hacemos Videos en español Y en inglés Cool Ok, bye bye